La Fiscalía pide a los policías investigar las llamadas de móvil antes de los accidentes. 12 comentarios. Ver comentarios. Los datos estadísticos de la DGT e Instituto Nacional de Toxicología muestran el constante crecimiento de la siniestralidad en las carreteras de nuestro país desde 2015, frente a la descendente anterior en 2005. Dichas instituciones explican que las principales causas se deben a la deliberada vulneración por los conductores de las normas de legislación vía que protegen la vida e integridad física de todos. Según las estadísticas, el exceso de velocidad está presente en el 30% de los accidentes de tráfico que se producen en nuestro país. Pero los datos reflejan que la utilización del móvil es la principal causa de siniestralidad en las carreteras españolas. Es bueno saber que cuando se constatan como causantes del accidente por el uso indebido del móvil al volante, se considera una imprudencia grave y si se produce un fallecimiento la pena puede oscilar entre 1 y 4 años de prisión y privación del permiso de conducir de hasta 6 años. También debería de investigarse si el uso del navegador, manos libres u otros dispositivos puede ser causante de distracción al volante. El fiscal especial de seguridad vial, Bartolomé Vargas, pide desvincular el aumento de la siniestralidad por el aumento del número de desplazamientos. En el año 2017 se han dictado 81.951 sentencias de condena por delitos viales de peligro, de las cuales, una de cada tres lo ha sido por delitos contera la seguridad vial. Del total de las sentencias 51.085 condenas lo son por delitos de conducción bajo la influencia de alcohol y tóxicos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, un tercio de los conductores fallecidos en nuestro país durante el año pasado, en torno a 600 personas, había consumido alcohol o algún tipo de estupefaciente. El 75% de ellos presentó una tasa de alcohol y el 49% superaba los En torno al 90% del total de las condenas son dictadas de conformidad, lo que permite el cumplimiento inmediato de las 55.890 penas registradas por privación de derecho a conducir y 2.075 pérdidas de vigencia de permiso de conducir. El compromiso de la sociedad es crucial para acabar con el quinteto de la muerte, es decir, uso del teléfono móvil al volante, los excesos de velocidad o el consumo previo de alcohol, drogas y psicofármacos. Te puede interesar relacionados.